8 minutos para la 1 Y es la hora del momento Más temido de la radiofonía Argentina Ah, me están llamando afuera La columna de Franco Formoso Sáquenme Que lleva como nombre Está chequeado, aunque yo le pondría Mi abogado no me recomienda estar en este lugar En este momento Soy Nicolás Lantos y no apruebo este mensaje Por la duda, dejarlo grabado Bueno, quédense tranquilos Quédense tranquilos Que hoy no los voy a hacer correr Sino más bien vamos a exponer A una persona que se postuló Como intendenta a un importante Municipio conurbano bonaerense El año pasado Por el Espacio Libertario Y que ahora volvió a los medios A hablar como si nada hubiese pasado Estamos hablando de Adrián Martínez Vos me vas a decir ¿Quién corno es Adrián Martínez? ¿Quién corno? El DIPI Ah, mirá vos El DIPI Ha vuelto el DIPI A circular por los canales de televisión Y claro Como no quedaba otra O como no era de otra manera Fue a TN Al programa de Johnny Viale a la vez Y en diálogo con Johnny Viale El muchacho Medio que hizo un papelón Para defender a Milley Diciendo que él Porque él dice que recorre la calle Él dice que Los laburantes le dicen Que la verdad que estamos Hecho mierda No nos da para nada No aguantamos más Pero vamos Vamos a bancar Mirá ¿Puedes creer que Milley es presidente? Nunca habíamos hablado Desde que ganó Sí Es tu amigo, ¿no? Sí Sí, sí Sí, lo puedo creer Creo que Fue la única persona Que se dio cuenta realmente De lo que estaba pasando Sí Y la gente lo demostró con el voto O sea, no hay mucho Y es lo que contabas recién De lo que le pasaba al carnicero Es lo que le pasa a todo el mundo Lo que pasa es que a veces La gente piensa que la vida Pasa por Twitter Por Instagram Totalmente La vida es otra cosa Entonces cuando Vos le preguntás a cualquier laburante Te dicen Estamos hechos mierda Pero vamos ¿Sí? O sea, sí Es eso en el conurbano ¿Ves eso? Estamos hechos mierda Pero vamos Pero bancamos O sea, ya lo que estaban antes Nos hicieron bosta O sea Vamos a ver qué pasa ahora Por lo menos Todo lo que dijo En algún momento Lo está cumpliendo El cierre de los ministerios El tema de los corruptos Las cajas Cerrar cuevas El INADI Y dentro de todo Por eso a veces cuando Leí recién Se acaba el tiempo Sí Yo creo que todavía Acaba el tiempo para los golpistas Sí, sí, sí Está claro, ¿no? Para quién es el tiempo Cerraron cuevas El INADI Dice por ejemplo Claro El INADI es una cueva Para el DIPI Pero bueno Él dice Bueno Los laburantes me dicen Porque él supuestamente Recorre mucho la matanza Pero me parece que no es tan así Ahora ya la vamos a ver En un ratito Dice que los laburantes Le dicen Bueno, la verdad Estamos con la soga de cuello Pero vamos Vamos Todo por mi ley Vamos Somos el 56% Del país Y los que reclaman Son kirchneristas Saben que dice Que los que reclaman Son kirchneristas Los que están con la soga de cuello Y no pueden aguantar más El gobierno de mi ley Son solamente kirchneristas No lo digo yo Lo dice el DIPI Y yo Esto se lo dije a él en la cara Creo que se lo dije la semana pasada Que una vez por semana Hablamos con Javier Y Y me dice ¿Me estoy portando bien? Me dijo Le digo Estás haciendo la cosa bien Le digo Vos quedate tranquilo Que si yo me tengo Que te mandas una cagada Yo voy a sentarme en la tele Y te voy a reputear Como voy a putear a todo el mundo ¿Tiene gente que le diga eso? Javier te está mandando una macana Javier pifiaste Javier Total Totalmente Javier bajó un cambio Yo creo que ustedes se dan cuenta Como periodistas Que él cambió mucho Hasta del grito ¿Se acuerdan cómo se ponía antes? El grito ya no Lo bajó Lo sacó Y realmente estamos adelante De una persona Que en serio Le estamos reclamando Que tiene 70 y pico días En el gobierno Sí Estamos reclamando Que solucione todos los problemas Que estos hijos de puta No se relacionaron en 4 años Estamos O sea Yo creo que la gente Se tiene que dar cuenta Igual los que reclaman Son los kirchneristas Sí O sea No y hay gente que lo votó Que debe estar diciendo Por supuesto No sé si llego No sé si aguanto No sé hasta dónde Me da la billetera Pero vamos a ver Dale Vamos para adelante Ahora vos decís Bien Él dice que Claro Que los laburantes Lo bancan a Milley Más allá del ajuste brutal Que está haciendo En los últimos 2 meses Que son los que lleva Como presidente 3 meses Y que los que votaron a Milley Lo siguen bancando Pero no sé si están así Porque tenemos captura De pantallas De diferentes personas Arrepentidas De Milley Por ejemplo En agosto del 2023 El león arrasando Contra los corruptos Vamos a Argentina Decía el usuario Santino 11 07 02 Y el 2 de marzo Dice Lo único que haces Es agarrarte Del gobierno anterior Yo te voté Y me decepcionaste Como todo político Sos un vendepatria Amigo De los yanquis Y el pueblo Te va a sacar Es un arrepentido de Milley Tenemos otro arrepentido De Milley Que dice Milley puso a la hermana Tuvimos que aceptarlo Milley metió a Scioli Tuvimos que aceptarlo Milley metió a Menem Menem mete al sobrino Tenemos que aceptarlo Hasta cuando No era el que había Que eliminara la casta Dice Con K Otro arrepentido de Milley Y me quedo con Un arrepentido fundamental Que dio mucha vuelta En televisión En el último tiempo Que es Un dueño de una fábrica De materiales Para plazas Para obras públicas Ajá Que reconoció Estar dentro del 56% Que buscó un cambio Pero Como se frenó Lo de la pública Ahora no tiene ventas Mirá Somos Somos 50 y pico Por ciento Del país Que tuvimos la esperanza Ahora de esto nuevo El tema es que Nos están presionando Hasta más no poder O sea La agenda del país Debería estar Debería estar orientada A esto que está pasando O sea Ahora En tu caso También te afecta No hay a quien vender La no obra pública Claro Nosotros le vendemos mucho A empresas Que le compran A municipalidades Claro Está todo parado Ya quién está haciendo Una plaza Ya nadie hace una plaza Imaginate Que están Ese rubro Está paralizado Acá tenés Estos son bancos De plaza Que podrás ver En cualquier parte De Capital O municipios De la provincia O sea Casi siempre Compramos Nos compran Las empresas Que visitan En la provincia En los municipios A verlo Exacto Mostrame Exacto Hace unos meses Por julio Por allá por julio Veíamos que todo iba bien Allá por julio Todo iba bien Dijo ¿Quién gobernaba en julio? Me pregunto Había un gobierno Que bueno Tuvo su cosa Obviamente No fue el de los mejores De la historia Pero me parece Que él iba mejor Que ahora Y él votó Para algo Que hoy en día Lo está perjudicando Entonces Claro Dippy No solamente Son kirchneristas Los que se quejan Del gobierno De Jeremy Leigh Que está bien Lleva 80 y pico días En el poder Bueno Pero igual El bolsillo se siente El golpe al bolsillo Se siente Pero lo más importante Que me gustaría acá Destacar Es que el Dippy Se jacta De que habla Con los vecinos De La Matanza Porque él fue Candidato en La Matanza Y que los vecinos De La Matanza Le dicen Que ya no puedes más Que cierran La persiana A las 6 de la tarde Que no pueden salir A la calle Y esto es lo que decía El Dippy En diálogo Con Jonathan Biale Este Dejar Robar De dar vía libre Para un montón de cosas Dar vía libre Para el narcotráfico Dar vía libre Para absolutamente todo Crean estas cosas O sea Hoy salís a la calle Y no sabes Llevas a tu casa Preguntale a cualquier vecino La Matanza Si esto no le pasa Hasta las 6 de la tarde Puedes sacar A La Matanza Y después adentro Y cerra todo Y se baja La persiana Pero esto pasa siempre Y tenés Este Un gobierno Que hace más de 40 años Que es un gobierno Netamente y exclusivamente Peronista Kirchnerista ahora La intendencia La matanza Exactamente Nunca Nunca hubo un gobierno No peronista En La Matanza Y cada gestión Que son tan caraduras Que en cada gestión Bien De acuerdo con las ideas Que en cada gestión porque nunca tiró una propuesta en la mesa. Él todo el tiempo se agarró de criticarte a vos, de criticarlo a él, nunca hubo una propuesta. Y en Matanza, si llegan aquí, ¿qué propuesta tiró si no caminó el barrio? Preguntarle cuánto... Al azar le preguntás cuántos distritos hay en la Matanza y no sabe. ¿Cuántos barrios hay en la Matanza? Lo único que sabe, siento la nota, Virre del Pino, Catana, Ferreres. Eso viene un montón, son 16 distritos y muchos barrios. No, bueno, de hecho, Millet es igual, ¿viste? Millet te habla de los libros de economía, pero no tiene una propuesta sólida todavía. Ojo, aclaro, yo no... De verdad te digo, yo soporto archivo, yo no vengo por política nada acá. Esto lo decía antes de que el DIPI pierda la candidatura, que pierda la... Sí, la candidatura de la Matanza. Babi no soporta archivo. Babi no soporta archivo. El Fideo por ahora no volvió a hablar, pero por un momento soporta archivo porque lo ha visto en otras entrevistas y siempre dice lo mismo contra el DIPI. Por eso es importante remarcar que Adrián Martínez volvió a escena, el DIPI, de paso conocemos su nombre completo, y que en realidad parece que no es tan matancero como se pronuncia en la televisión abierta. Y esta fue la columna que hoy trajimos a esta chequeada. ¿Está chequeado que el DIPI habló? Sí, pero parece que está emitiendo un poquito. No me dirías. No me dirías. No me dirías. ¡Gracias!